Junto a Lomas del Sol visitamos un fin lot en cercanías de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Amario Etienot, Diego Luchessi y Horacio Martínez destacaron los simples de la alimentación en base a grano de maíz, heno y UP Plus de Lomas del Sol. Estamos acá en Pueblo Casa, 120 kilómetros de Rosario al norte, más o menos unos 25 kilómetros de Cañada Rosquín, en un fin lot de un establecimiento que se llama Flor de Cardo. Y acá estamos para mostrarles a ustedes otra vez lo exitoso que sigue siendo nuestro sistema biotecnológico trabajando lo que es el rumen con proteína ruminal para engordar en el filo de los animales sin tener necesidades de fuente de proteína de otra índole como son peles de soja, burlanda, etc. Es una dieta muy simple que creo que todavía no se alcanza a entender este tema. Acá están comiendo maíz entero, maíz quebrado, una proporción de un 86%, luego se le agrega un 10% de fibra como fuente no de rumia, sino de peine del rumen para generar población ruminal. En este caso rollo, ¿no es cierto? En este caso rollo. Tenemos distintas alternativas, cáscara de maní, cáscara de arroz, etc., etc. Donde estén. Estén en Santiago del Estero, podemos hacer rollo de Gatón Panic. Y estamos poniendo 40 kilos por tonelada de nuestro producto UP Plus, donde estamos manejando esta biotecnología generando proteína ruminal. Simplemente es 86% de maíz, 10% de fibra y 4 de UP Plus. ¿Y el UP Plus qué hace? Activa la flora ruminal. Nosotros hemos hecho una fuente de equilibrio en todo lo que es la parte de vitaminas, minerales, pero le estamos agregando una urea protegida de un producto que hace mucho tiempo está en el país y que nos dio un resultado excepcional, que es la urea protegida. En este momento estamos trabajando con una firma, Oltec, que produce Optigen, y estamos teniendo resultados extraordinarios porque estamos alimentando. Los protozoarios están esperando esa urea. Las desdoblamos en nitrógeno no proteico, ellos, junto con el maíz, que las distintas partículas de distintos tamaños, tenemos un equilibrio extraordinario ruminal. El aporte de esos excedentes que estamos teniendo nosotros de proteína ruminal, que luego pasan a ser digeridas por la genzima, es donde nosotros estamos supliendo una fuente de carbono, que además, por una cuestión de contaminación, están provocando amoníaco. Diego, nos gustaría que nos comentes precisamente cómo se llama la empresa que vos representás y a qué se dedican. La empresa se llama Flor del Cardo SRL, es una empresa agropecuaria, básicamente en la producción de cereales y oreginosas, y bueno, ya hace muy poquito que incursionamos en la parte ganadera, en este caso un field-off. Estamos comprando invernada de 200 kilos aproximados, y estamos saliendo con 3,70, 3,80. Hoy estamos alrededor de los mil animales. Lo que es alimentación, estamos trabajando con maíz de producción propia, rollo también de producción propia. ¿Rollo de qué? Rollo tenemos de alfalfa, en este caso estamos trabajando con algo de paja de trigo, y en su momento tuvimos rollos de vicia. Está comiendo maíz partido, un 86%, UP plus al 4% y... El resto rollo. El resto rollo, exactamente. Iniciación, recría y terminación. Y la alimentación, ¿cómo cambia de una etapa a la otra? La alimentación cambia en función de la energía de la dieta. En la primera etapa de recría estamos con un 20% de heno, y en la segunda etapa, en la parte de terminación, con un 10% de heno. Diego, convengamos que si destaca algo a este field-lot es la simpleza de las dietas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una dieta muy simple, muy ágil de preparar, con pocos ingredientes. Y poco personal, porque vemos que hay una sola persona. Exactamente, hoy estamos con una sola persona, exclusivamente a los animales, y un apoyo en la parte de mantenimiento. ¿Y cómo ven los animales ustedes? Los animales nosotros vemos una muy buena respuesta, nos sorprendió para bien la determinación que estamos logrando, la conversión y la ganancia diaria. Y por otro lado, ¿qué le dicen a ustedes los frigoríficos que después compran estos animales? Estamos teniendo muy buenos comentarios, en función de rendimiento, más que nada. Hablando del tema nutricional que hoy nos convoca aquí, ¿qué se puede decir vos como profesional? ¿Qué ves en los animales cuando entran y cuando se van? Sí, es un sistema que dentro de mis años de profesión no me deja de sorprender realmente, porque estamos dando, digamos, como de comer a la flora ruminal, por eso es que es complejo explicarlo, pero la evaluación de materia fecal y demás, no estamos teniendo prácticamente desviaciones de consideración, sino que es una dieta estable. Horacio, ¿y cuando llegan los animales al fillot, qué alimentación le dan ustedes? Bueno, ahí cuando ingresan clasificamos por peso y estratificamos para, mientras hacen la etapa de cuarentena, clasificamos los menores de 160 kilos con destete precoz y un poco de pele de soja, y después pasamos hasta los 250 o 200 la hembra, lo que es recría para entrar a la fase final de terminación. Esa estratificación la hacemos sobre el ingreso y sobre la medicación en el lazareto. ¿Y qué comen ahí? Y ahí estamos en la fase inicial con destete precoz de lomas del sol, algo de pele de soja, la fibra y el maíz, para pasar al desarrollo con mayor tenor de fibra que en terminación. Es muy simple, estamos trabajando con un solo operario, el cual también me apoya en la recorrida a mí para evaluar patologías, así que reúne simpleza y nos vuelve loco cuando vemos en la balanza los rendimientos y las conversiones. Yo siempre digo que en un figlot hay que tener un poquito de suerte, porque las patologías cuando se presentan son también masivas. Entonces, gracias a Dios ya llevo varios meses y estamos conformes de ambos lados, digamos. Mi trabajo es más de prevención que de curación, pero gracias a Dios estamos teniendo resultados importantes. Por otro lado, también la simpleza de la distribución, la preparación y la distribución de esta dieta, ¿no? Sí, sí, lo simple hace que un solo operario con dos o tres máquinas prácticamente pueda atender al sistema y a su vez atender a nosotros que somos los que requerimos de esa información, ¿no? En realidad hay dos puntos muy importantes que quiero recalcar, hacer una síntesis. Primero, nosotros no tenemos ningún tipo de olor en los corrales, dado que no tenemos problemas de amoníaco por falta de digestión en el rumen del animal porque no estamos usando ninguna proteína de origen vegetal. O sea que estamos haciendo un engorde ecológico sin polución, inclusive ni siquiera metano, que es otro tema. Por otra parte, me llegó la información de que la gente de AFA pidió una tropa de acá para llevar a Argencarne en San Justo y hemos logrado el primer premio de rendimiento de estos animales, inclusive al gancho, primer premio a Argencarne. Y después, hace unas tres o cuatro semanas atrás, también por AFA que le pidió tropa a este establecimiento, la segunda tropa mejor terminación que se dio en Agroactiva. O sea, que no solamente un método probado, sino que realmente estamos teniendo resultados extraordinarios. Acá hay 900 animales y un solo empleado trabajando para la parte de alimentación. 900 animales y un solo empleado para alimentar una vez por día, que eso para nosotros es clava. Segundo, bajamos a la mitad el costo, el gasto de estructura, respecto a alimentar con cielo. Amigos, hasta aquí llegó la presente edición de Campo Abierto. En pantalla ustedes están viendo las distintas redes sociales en las cuales nos pueden seguir. Gracias por acompañarnos.